¡Pelea de monos! ¡Salir de corriendo! ¡Pelea de monos! ¡Pelea de monos! ¡Monos! ¡Oh, oh! ¡Pelea de monos! ¡Pelea de monos! ¡No te puedes quedar solo! ¡Tienes que salir corriendo! ¡Es mejor! ¡En una pelea de monos! ¡No te puedes quedar solo! ¡Tienes que salir corriendo! ¡Dezo! Pelea de monos 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 Chimpancés, orangutanes, macacros y gorilas, babulinos y kick-con Acogido a tu familia, a tu mejor amigo, otra pelea de monos ¡Es eso! Pelea de monos Pelea, pelea de monos Pelea de monos Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh